Me llegó la careta de buceo que había pedido, pues aquí donde me encuentro hay un espectacular río cristalino que se llama el río Tuba. Entonces viene en esta presentación, viene con su malla y su forro protector para que la careta no se raye. Viene de color azul y color rosado. Es una máscara de buceo muy bonita, elegante, tipo profesional. Viene con varios tipos de tallas, la cual se puede ajustar de acuerdo al tamaño de tu cabeza. Viene su dispositivo para poder respirar. Vamos a desempacar la careta. Viene sus apagadidos de inserción para que puedan sumergerse y que el agua nos introduzca y nos cause alguna molestia. Retiramos y observamos que la careta es muy bonita. Lo bueno de esta careta es que la respiración no va a afectar o no va a empañar nuestra visión. Contiene su manual de instrucciones. Aquí vemos que tiene su empaque. Tiene todo muy bien elaborado y lo especial es que no es muy costosa. La pueden comprar en línea. Es una máscara que si usted hace el pedido más o menos tarda por ahí unos dos o tres días en llegar. Dependiendo de la hora que pague. Y espero que les sirva. Un saludo muy especial para todos ustedes. Como podemos apreciar, este dispositivo nos permite que cuando estemos sumergidos nos permita respirar. Al momento de sobrepasar el nivel que nos permite respirar, entonces tiene una esfera que va dentro. La cual al momento de flotar, entonces llega a la parte superior. Nos va a hacer sello y va a evitar que entre agua a nuestra careta de buceo. Entonces es solo especial o espectacular porque nos va a permitir hacer un recorrido o una sumergida profesional. Podemos disfrutar en familia y pasarla muy bien. Viene de buena calidad, viene de sus instrucciones, con todo muy bien elaborado. Vamos a conectarlo y vemos que apenas hace clic ya queda totalmente sellado.